Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. En Colombia hay dos formas de medir la pobreza. Una es la medición netamente monetaria de ingresos, de dinero, y otra medición pues mira aspectos muy importantes como el acceso a la vivienda, a la educación o a la salud. Esta semana el DANE publicó el balance de esas cifras de pobreza en Colombia para el dos mil dieciséis. Una de esas de esa pobreza subió y la otra bajó, algo pues que es contradictorio y por eso hemos invitado hoy al director del DANE a que nos explique esas cifras de pobreza en nuestro país. Les presento al doctor Mauricio Perfetti, como les contaba, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, con él vamos a estar dialogando en la siguiente media hora. Doctor Perfetti, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Hola, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, sacar este espacio y explicarle a la gente un poquitico más esas mediciones del DANE que a veces es como que son un poquito complicadas. ¿Por qué tenemos dos mediciones de pobreza en Colombia para empezar? Bueno, esa pregunta es muy importante, de por qué hay dos mediciones. Colombia y el mundo en general ha utilizado la medida tradicional de lo que se llama pobreza monetaria. La pobreza monetaria básicamente lo que hace es escoger un grupo de bienes que garantizan la condición de supervivencia en el consumo de esos bienes a partir de ese ingreso. De tal manera que los ingresos que están por debajo de lo que se requiere para adquirir esa canasta de bienes, pues se clasifican que están en condición de pobreza monetaria. Sin embargo, a partir de los conceptos, por ejemplo, de Amartya Sen, el concepto de la pobreza solo medido por ingresos es supremamente limitado. Es supremamente limitado porque pues no te dice fuera del ingreso si estás teniendo acceso a servicios fundamentales que te garantizan es en realidad como cierta garantía a derechos para un desarrollo, para un bienestar. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, tú puedes no tener ese ingreso, pero si ese ingreso no tienes acceso a la salud, no tienes acceso a la educación, tus hijos no pueden asistir al jardín, etcétera, pues estarías haciendo una medición muy, muy limitada, ¿sí? del del bienestar. Entre otras cosas, y eso me va a permitir casi que leerlo textualmente algo de las Naciones Unidas, que me parece que es fundamental como tener en este contexto. Dice, la pobreza al igual que el desarrollo, también es multidimensional, pero este hecho suele ignorarse a favor de los principales indicadores de la pobreza relacionados con el dinero. Entonces, finalmente es eso, el de que no basta con tener dinero, porque si tú tienes el dinero, pero no tienes el acceso a la educación, a la salud, estarías haciendo una medición muy parcial de las verdaderas condiciones de vida, de bienestar, de derechos de esa persona. Entonces, por eso hay dos medidas. Una medida, que es básicamente el ingreso, con base en una canasta, que te garantiza un mínimo de supervivencia. Entonces, si el ingreso está por encima o por debajo de esa canasta, pues te define esas condiciones de pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, son 15 variables que miden no sólo la afiliación a la seguridad social, sino si también recibió el servicio cuando lo necesitó. No sólo la asistencia escolar, sino que también tenga un determinado número de años promedio de educación. La asistencia a un jardín infantil, las condiciones de la vivienda, si hay trabajo infantil. Exactamente. Son medidas complementarias. Complementarias. Exactamente. Y si son complementarias, deberían ir ambas en la misma dirección o deberían mostrar los mismos resultados. En principio, debería ser así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las variables que intervienen sobre una y otra son diferentes. ¿Por qué? Porque en la pobreza monetaria, la pobreza monetaria está muy determinada fundamentalmente por tres factores. Por la redistribución del ingreso. ¿Qué pasa con la redistribución del ingreso? Si hay factores de redistribución del ingreso. Por el crecimiento del ingreso. ¿Sí? ¿Cuándo crece el ingreso? Pues el ingreso crece por el crecimiento económico, por el mercado laboral, etcétera. Y la otra razón es por el valor de esa canasta que depende de los precios. Ok. ¿Sí? Mientras que en la pobreza multidimensional son quince variables, que son quince variables que están altamente asociadas con con política social, con garantía de derechos, etcétera. Bien. Vamos entonces a mirar un poco en detalle una de esas pobrezas, la monetaria, que es pues como a grandes rasgos la que la gente como que más le interesa, ¿no? Es el bolsillo, aunque las otras son muy importantes. ¿Qué pasó con esa pobreza monetaria en el dos mil dieciséis en el balance que entregaron esta semana? Bueno, como tú decías, ambas medidas son complementarias y yo pienso que es muy importante poder conversar de las dos y mirar ambos resultados y qué está pasando con ambos resultados. La pobreza monetaria, la pobreza monetaria en esta última década ha venido teniendo una tendencia decreciente, importante. Colombia en el año en el año dos mil diez tenía una pobreza de treinta y siete punto dos y en el dos mil quince era de veintisiete ocho y este y el año dos mil dieciséis se situó en veintiocho, ¿sí? Eso dijéramos cuando uno mira el total país. Cuando uno mira las zonas rurales, que es donde está concentrada la pobreza en el país, ¿qué acontece con la pobreza monetaria? La pobreza monetaria disminuye entre el dos mil quince y el dos mil dieciséis, disminuye en uno punto siete puntos porcentuales. La rural, no la de las trece principales ciudades, no. No, la de las rurales, la que le acabo de decir, la primera que le dije, que se sitúa en veintiocho en el dos mil dieciséis, es el total país. El nacional. En las zonas rurales, ¿sí? Entre el dos mil quince y el dos mil dieciséis, ¿sí? Se reduce en uno punto siete puntos porcentuales, pasa de cuarenta punto tres a treinta y ocho punto seis, y esa reducción pues se da en las zonas rurales donde está concentrada en gran parte la pobreza. ¿Qué pasa con la pobreza, la pobreza monetaria? Como le mencionaba, había tres factores que determinan esa pobreza monetaria. La inflación del año anterior, que fue ocasionada tanto por el fenómeno del niño como por el paro de transportadores a mediados del año, pues esto incidió obviamente en los precios de los alimentos, al aumentar el precio de los alimentos, pues tuvo un efecto sobre la valoración de esa canasta de bienes que define la línea de pobreza. Esa fue la razón principal, la inflación. Esa fue la razón principal. Para esa subida de la pobreza monetaria a nivel nacional. Para, o sea, uno, hablando estadísticamente, estrictamente, pues se mantuvo, ¿sí? Esa diferencia entre el veintisiete ocho y el veintiocho, pues, estadísticamente uno no podría decir que hay diferencia. Digamos, se estabilizó el decrecimiento que venía teniendo la pobreza a lo largo de esta década y eso fue ocasionado por la inflación. Si uno quitara el efecto de la inflación, la pobreza monetaria hubiera caído en 3.1 puntos porcentuales. De tal manera que, pues, el efecto de la inflación fue importante. Lo segundo que habría que decir también, que también es necesario decirlo, es a lo largo de esta década, a lo largo de esta década, cuando uno toma desde el 2009 hacia acá, cerca de 4.3 millones de personas han dejado de tener esa condición de pobreza monetaria. De pobreza monetaria. Usted dice, pues, no, estadísticamente no hay una mayor reducción. Se paró cuando se mira la gran foto. Son 229 mil pobres adicionales en términos monetarios en Colombia. Vamos a mirar en el segundo segmento, doctor Perfetti, cuál es esa línea de pobreza en términos monetarios para que las personas también puedan identificar a quién se le considera pobre o pobre extremo. Miramos también pobreza extrema y, por supuesto, qué pasó con la pobreza multidimensional porque allí hay datos positivos que contrastan con esta monetaria que estamos viendo. Hacemos la pausa y ya venimos y continuamos con ustedes. Continuamos en nuestro Economía al Día de Cable Noticias teniendo una charla con el director del DANE, doctor Mauricio Perfetti, explicándonos cómo se mide la pobreza en Colombia, qué es la pobreza monetaria, qué es la pobreza multidimensional y qué sucedió en el 2016. Nos estaba contando que esa pobreza monetaria subió, dice que en la foto grande no se ve esa subida, pero pasó de 27,8% a 28%, la pobreza monetaria. Vamos a mirar un poquitico acá esa línea de pobreza, a quién se le considera pobre cuando hablamos de plata, con base en qué esos parámetros, y eso es así en el mundo, y miramos un poquitico más adelante pobreza extrema, doctor Perfetti. En plata, hablemos entonces. En plata o blanca. En plata o blanca. Bueno, lo primero, le voy a contar primero de dónde surge la cifra. Como le decía, uno define una canasta de bienes que garantizan el mínimo de supervivencia para poder definir quién está en condición de pobreza monetaria y quién no. Entonces, una vez definida esa canasta de bienes, esos bienes se valoran a precios de mercado y las personas que están o por encima o por debajo en su ingreso de esa línea de pobreza, pues se consideran pobres o no pobres en esa condición monetaria. Eso se hace con base en definiciones internacionales. La FAO tiene cuáles son, digamos, las calorías mínimas que debe tener una persona para tener una condición básica, mínima, etc. Y todas estas definiciones se utilizan. Entre otras cosas, comparando la línea de pobreza de Colombia con la de varios otros países de América Latina, Colombia tiene una línea de pobreza más alta que países como Ecuador, como Bolivia, como Chile, etc. Para 2016, esa línea de pobreza se fijó en 242 mil pesos, digamos, haciendo ahí la aproximación. ¿Por persona? Por persona, por persona. ¿Al mes? ¿Eso es al mes? Eso, sí, claro. ¿Un ingreso al mes? Al mes. Y aumentó en 8.1% con respecto a la línea de pobreza que se tenía para el 2015. ¿Por qué aumenta 8.1% esa línea de pobreza? Precisamente por lo que conversamos ahora del efecto de los precios de los alimentos el año anterior. Bien, entonces, para nuestros televidentes, 240 mil pesos, 242 mil de ingresos mensuales por persona, de ahí para abajo, está considerado pobre. Y dentro de eso, ¿cuándo es un pobre extremo? Porque cuando uno hace la división allí de esos 200 y pico mil dividido en los 30 días, le da 8 mil pesos, y eso ya 8 mil pesos al día, y uno dice, ya eso es como extremo. Por eso es pobreza. Y por eso está definida así la pobreza. Y por eso es que es tan limitada esa medición de la pobreza. Y por eso se requiere una medición como la pobreza multidimensional. Le voy a poner el caso de una persona que se gane, no los 242 mil, sino que supongamos que se gana un poco más de 250 mil pesos. Si uno no tuviera en cuenta la medición de la pobreza multidimensional, y esa persona tuviera que pagar la salud, la matrícula, etc., así no fuera pobre porque ganaba por encima de esa línea de pobreza, pues, ¿cuál sería la situación real de esa persona si no se hiciera esa contabilización de la pobreza multidimensional? Por eso, entonces, la medida de pobreza multidimensional es tan importante y por eso es tan limitada la medición de la pobreza monetaria. Para pasar, entonces, rápidamente a la multidimensional, ¿esa pobreza extrema también subió un poquitico, de 7,9 a 8,5 por ciento? ¿Algo para agregar allí, para explicar a nuestros televidentes? No, lo que habría que decir es que la línea de pobreza extrema, el crecimiento fue aún mayor, creció 12.3 por ciento, de tal manera que ese efecto de precios de alimentos fue aún mucho más severo para esa línea de pobreza, dado que, pues, en pobreza extrema se está midiendo ese componente básico, básico de los alimentos más básicos para lo mínimo, mínimo requerido, para una mínima supervivencia. Entonces, claro, con el efecto del año anterior de los precios de los alimentos, pues, esa línea de pobreza extrema creció mucho más y, bueno, pues, como consecuencia de eso, pues, se observa ese fenómeno. Yo sé que ustedes no hacen pronósticos, pero... y no se alcanzó a medir el efecto de la reforma tributaria para ese 2016. ¿Su opinión para este 2017 podría afectar en algo esas cifras? No, venga, yo les cuento una cosa. Nosotros no hacemos pronósticos, nosotros no hacemos estimaciones ni proyecciones. Nosotros medimos fenómenos. Lo que hay. Y medimos lo que es. ¿Qué hemos observado nosotros a lo largo de este año? Pues que hay una... O sea, cuando uno compara lo que ha venido pasando con alimentos este año, comparado con el año anterior, o sea, hay un comportamiento muchísimo más favorable de precios muy inferiores a los del año pasado. Ok. El abastecimiento ha venido, el abastecimiento de los alimentos en las centrales de abasto ha venido comportándose de manera favorable, de manera importante. No hay problemas de abastecimiento. De tal manera que hasta ahora lo que observamos con las cifras que hemos publicado y que sacamos, por ejemplo, de las centrales de abasto en el día a día, pues hay abastecimiento de alimentos y los precios de alimentos están muy por debajo de lo que estuvieron a comienzo del año anterior. Ese choque fue muy fuerte el año pasado. Doctor Perfetti, vamos a mirar entonces qué es lo que más resaltan de esas cifras de pobreza multidimensional para el 2016. Bueno, el resultado de pobreza multidimensional es importante por varias razones. Primero porque sigue disminuyendo. El año anterior, en el 2015, era 20.2%. En el año 2016, se situó en 17.8%. La primera medición de pobreza multidimensional que se hizo fue para el año 2010. En el año 2010 era de 30.4%. Eso significa entonces que en el último año, entre el 2015 y el 2016, la pobreza multidimensional se redujo en 2.4 puntos porcentuales, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso significa que 1.050.000 personas dejaron de tener condición de pobreza multidimensional. Es decir, dejaron de tener falta de servicios básicos que afectan sus condiciones de bienestar en ese número. Y significa también que desde que iniciamos la medición de la pobreza multidimensional, un número importante de colombianos, 5.133.000 han dejado esa condición de pobreza multidimensional. 5 millones de colombianos han salido de esa pobreza multidimensional. Ahora, ¿a qué debemos estas favorables cifras? Eso es muy importante, esa pregunta. Para el total nacional hay tres variables que son fundamentales. Uno, afiliación a la salud. En el año 2010, cerca del 88% de los colombianos estaban afiliados a la salud. El año pasado, cerca del 96% de los colombianos estaban afiliados a la salud. Esa es una primera razón, la afiliación. Yo le decía al comienzo que la medida de pobreza multidimensional es una medida muy severa, muy fuerte en sus variables. Es una medición muy estricta. ¿Por qué? Porque no mide solo el que usted esté o no afiliado a la salud. Mide también una cosa fundamental. Es si cuando usted se enfermó, efectivamente lo atendieron o no. Ese es el otro factor que es determinante en estos resultados de pobreza multidimensional. Hoy en día, el número de personas que efectivamente son atendidas estando afiliados cuando se enferman es mucho mayor al que tenía el país a comienzos de esta beca. Ese es otro resultado también supremamente importante. La afiliación a la salud, el de que efectivamente lo atienden cuando requiere del servicio. Y uno tercero, que para mí personalmente es supremamente importante y que muestra los avances del país, es algo que en la metodología de la pobreza multidimensional se llama logro escolar. El logro escolar es simplemente el número de años promedio de educación de las personas. Colombia por fin, en el 2016, logró romper, digo yo, la barrera de los 10 años promedio de educación por persona. Estamos en las cabeceras en 10.5% de años promedio de educación. Y ese resultado, combinado con los de salud, son los que determinaron fundamentalmente ese indicador de pobreza multidimensional. Y por eso le digo que es tan importante esa medición de la pobreza multidimensional. La entendemos ahora un poco más y entendemos cómo se complementan, doctor Perfetti. Nos tenemos que ir, pero muy rápidamente. ¿Cómo ustedes obtienen toda esa información? Son encuestas, porque la gente dice, a mí nunca me pregunta el DANE, nunca llega a mi casa. ¿Cómo hace? Nosotros, bueno, para la pobreza monetaria, nosotros utilizamos la gran encuesta integrada de hogares. La gran encuesta integrada de hogares es una de las encuestas más robustas que tiene el país. Se viene haciendo desde los años 70. Nosotros visitamos entre ciudades y cabeceras municipales, más o menos 470 entre ciudades y cabeceras municipales. Nosotros al año entrevistamos un poco más de un millón 200 mil personas. Es una encuesta que no es telefónica, es una encuesta que se va directamente al hogar y se entrevista a las personas de los hogares. La otra encuesta, la encuesta de calidad de vida, es una encuesta que se hace anual. Es una muestra más o menos de cerca de 26 mil hogares en el país, que es también una encuesta supremamente robusta. Ir a visitar 26 mil hogares y en todo el país. Bueno, pues doctor perfecto, y si nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que despedir ya. Le agradecemos muchísimo su tiempo y sus explicaciones. Le invitamos también más adelante a que nos comente cómo se mide también el desempleo, la inflación y temas que a todos nos interesan. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Ahí está también la encuesta de pobreza, el balance de pobreza en la página del DANE. Nosotros finalizamos. Les deseamos un feliz día. Nos encontramos más adelante. Hasta pronto. Chau.